Pedro Infante, el ídolo de Guamuchil, el ídolo de México, tuvo varios descendientes, principalmente con Lupita Torrentera, aunque también con otras mujeres que formaron parte de su vida. La mayoría de estos hijos fueron opacados por el enorme resplandor de su padre, del ídolo de Guamuchil. Sin embargo, no fue así el caso de Pedro Infante Jr. o Pedro Infante Torrentera, que hace algún tiempo se despidió de este mundo, en unas condiciones bastante extrañas, pero sobre todo muy tristes. Conoce, en este video, su trágico final. El dramático final, de Pedro Infante Jr. Bienvenidos a su canal favorito, El Misterio Misterioso. Hoy presentamos... Oficialmente se dijo, en un inicio, que Pedro Infante Jr. había fallecido a los 58 años en un hospital de Los Ángeles, California, a causa de una neumonía, es decir, una inflamación de los pulmones, causada por la infección de un virus o una bacteria. Pedro Infante Jr. o Pedro Infante Torrentera, siguió los pasos de su padre en el mundo de la farándula, a pesar de haberse titulado como arquitecto y participó en cerca de 80 películas como protagonista. Fue el hijo primogénito del llamado, ídolo de Guamuchil, Pedro Infante Cruz y la bailarina Lupita Torrentera. Sin embargo, se despidió de este mundo supuestamente víctima de una enfermedad respiratoria. El artista, señalaron inicialmente, llevaba semanas en un hospital conectado a un respirador artificial. Su hijo, Pedro Infante González, había pedido orar por la recuperación de su padre, ante la extrema gravedad de su estado que preludiaba un desenlace fatal a corto plazo. Sin embargo, posteriormente se sabría la triste realidad, realidad que la familia Infante Torrentera no reveló inicialmente. El acta de defunción señaló que el cantante se dio 12 puñaladas en el estómago y no murió de neumonía como se aseguró inicialmente. Pedro Infante Jr., según presentaron los medios, se hizo las heridas con un cuchillo y quizás ingirió también sustancias cáusticas para hacerse daño. La prensa y los diversos medios señalaron que la triste realidad del actor es que fue víctima de su adicción a las drogas y por ende se hirió a sí mismo. Aunque resulta increíble creer que una persona puede propinarse tal cantidad de heridas a sí misma. He allí el misterio de su triste final. Su suegra, la señora Margarita Phil, fue quien señaló que siempre estuvo decidida a arrancar a su querido yerno de las garras de las drogas. Fue ella, su suegra, quien lo rescató de las calles donde él estaba perdido por sus múltiples adicciones. Y fue ella misma quien lo encontró tumbado en el suelo de su casa aquel fatídico día. Lo llevó a un hospital y llamó a su familia, que no estaba enterada de nada del sufrimiento que padecía el hijo de Pedro Infante. Al parecer, fue un domingo primero de febrero, el día triste, fatídico. Ella le preguntó si él quería ir a misa y él señaló que sí, pero que estaba enfermo del estómago y no se atrevía a salir porque tendría que ir al baño a cada rato. No aceptó ir, pero sí le pidió que le comprara frutas, según señaló. Sin embargo, ella no estaba tranquila y en la iglesia tuvo un presentimiento y decidió mejor regresar y llevarlo para que él escogiera lo que quería. Justo allí fue cuando lo encontró, cruelmente herido. Él le gritó, mamá, estoy mal, estoy sangrando, estoy sangrando, me estoy muriendo, ayúdame. Ella intentó ayudarlo, pero la puerta estaba trancada por dentro. Al final, él se levantó como pudo, abrió la puerta y allí, ella, pudo contemplar esa escena cruel y horrenda. Él herido y lleno de sangre por todos lados. Llamó a la ambulancia, después de hacerle un tapón a las heridas y consolarlo en sus múltiples lamentos. Me voy a morir, mamá, no me quiero morir. Al llegar la policía y ver la escena, encontraron un cuchillo que estaba entre las cobijas. Doce orificios señalaron en el estómago, aunque uno fue certero incluso en las partes íntimas. Fue trasladado al hospital, donde por un tiempo estuvo luchando entre la vida y la muerte. Pedro Infante no quería que la familia se enterara. Sin embargo, al final, tuvo que enterarse la familia, pues Pedro tenía que ser intervenido y era necesario firmar la documentación. Pedro Infante murió a causa de sus lesiones. Todo provocado por la ingesta de drogas a lo largo de muchos años y por una enorme depresión, según comentó Margarita Philp. Quien incluso estuvo presente en su velorio, en el cual además hubo muchas canciones, tales como Un puño de tierra e incluso Yo no fui, Éxitos de su padre. La pregunta central aquí sería, amigo suscriptor, ¿cómo es posible que el hijo del ídolo de México terminase en tales circunstancias? ¿Cómo es posible que una persona tenga un final de tales características cuando debiese ser lo contrario? ¿Qué situaciones orillarían a Pedro Infante Jr. a tomar ese camino? Aunque también debemos señalar una teoría alternativa que maneja que Pedro Infante Jr. se enteró de la verdad acerca de su padre, se enteró de que su padre seguía vivo, se convenció y esto lo volvió loco. Otra teoría complementaria sugiere que Pedro Infante Jr., al saber que su padre vivía, lo buscó, lo reconoció, pero mentes diabólicas que quieren seguir lucrando con la figura del ídolo inmortal y mantenerlo muerto, planearon su desaparición, pero bueno, esa es otra historia. Muchas son las preguntas, muchas son las teorías, pocas las respuestas. ¿Qué opinas, amigo suscriptor? ¿Cuál crees que sea la verdad? Si el video te gustó, regálame un like para que YouTube recomiende este video a más personas. Yo me despido, no sin antes recordarles que... ¡El misterio está a la vuelta de la esquina!